Música Estamos de regreso y queremos hablar de las franquicias de películas Y últimamente el cine, las series se han hecho de refritos No hay mucha cosa original Fuera Stranger Things, oh my god Que técnicamente es un refrito Pero queremos hablar específicamente de cómo no dejan morir las sagas La gente siempre quiere más y más y más Antes eran trilogías, ya era suficiente Ahora ya llevas a parte 7, 8, 9 Y básicamente lo que hacen es El personaje va creciendo, va envejeciendo Y la gente no lo deja morir Y pues como en Late Night Tenemos contactos por ahí Y nos encanta buscar en internet Tenemos aquí las próximas películas que van a salir Con nuestros personajes favoritos Que nomás no dejamos morir y nos encanta Empezando con Harry Potter ¿Les gusta Harry Potter? Entonces, ¿saben que salió la nueva obra de teatro? Sí, la de Harry Potter y el niño maldito El niño maldito El maldito niño Queda de Harry Potter ya más grande Hermione más grande Y de otro color Googleen Porque es eso Pero pues tenemos nosotros La, así La premisa de la nueva trilogía Que va a salir después de esta obra de teatro Comenzando con Harry Potter y la piedra vesicular ¿Así es? Es una saga triste, dolorosa Sí Donde Harry empieza ya a sentir las consecuencias de la edad Seguida, inmediatamente, al año después Las van a sacar pegadas con Harry Potter Y la cámara del comercio exterior ¿Qué es? Harry empieza a bursatilizar su magia Su magia y todas sus O sea, en Gringotts Empezar a saber lo que es ser adulto Finalmente va a concluir con Harry Potter y el pensionero de Azkaban O sea, pobre Pobre gente, ¿verdad? ¿Cómo le hacen los dementors ahí? ¿Reciben pensión? ¿Después de que terminan de atormentar a la gente? No lo creo Bueno, siguiendo con el género de fantasía Otra gran serie que ya lleva seis películas El Señor de los Anillos Técnicamente fueron El Señor de los Anillos Y luego lo de Bilbo Que es antes, pero fue después Pero esto continúa También para ver qué ha pasado con nuestros personajes favoritos La película se va a llamar El Señor de los Anillos La Comunidad del Fundillo Así es La incontinencia Fecal Afecta Y los hobbits tienen que lidiar Gracias a los pañales de Bilbo Les van a ayudar Así es Y por eso se la pasan platicando De sus aventuras Y lo que hicieron Es una historia bastante No sé O sea, bastante triste Pero como que conecta con la gente Claro Y Gandalf sigue siendo el líder Es el que ya conoce de inconsistencia Desde la primera saga Él ya andaba lidiando con estas cosas Bueno, no se queda atrás El género de ciencia ficción Una película que ya se acabó la trilogía Juegos de hambre ¿Cuántas de esas? Katniss? Sí Katniss Everything No la terminé de ver Pero vi las primeras dos Estuvo bien De hecho hicieron cuatro No se ponen las últimas dos Hicieron cuatro La moda es parte uno, parte dos Y fue Harry Potter el que inventó eso Muy bien, Harry Pues ahora viene Los Juegos del Hambre En Llamas 2 Los Bochornos Así es Vemos a Katniss Ya en postmenopausia El arco ya no es algo que le guste hacer No, ya no puede con el arco por la artritis Sí, ya, artritis Nietos Y ya no se puede Y los productores de las películas de acción También quieren, tú sabes Dinero Claro Como siempre Y siguen tratando de revivir una serie Que ya, la mejor fue la número dos Y se llama Terminator Que es la mejor película jamás hecha en la historia del mundo Vuelvan a ver Sigue viendo increíble Yes Terminator 2 ¿Cuántos fans? Oh yes Bueno, pues acaban de anunciar Que después del fracaso de Terminator Genesis Que rehizo toda la saga Sacaran la nueva Que se llama Terminator Osteoporosis Sí ¡Fíjense! ¡Es Terminator! ¡Que no les gusta Terminator! ¡No tuvieron infancia! A nadie le gusta Terminator más que ti No más que a mí Terminator 2 Pero bueno, por último Star Wars no se puede caer atrás Gente, el despertar de la fuerza fue un éxito Sí Estaba por estrenar Rogue One Y luego están saliendo todas las caricaturas nuevas Y luego van a hacer la película de Han Solo Joven Han Solo Joven Pero Pues la gente quiere saber más de Luke Skywalker ¿Qué pasa? Después de todo esto Ya es un Jedi Jedi viejo Viejo sabio Antiguo Va en los pasos de Yoda Ya tiene barba Sí Y pues Primera parte de la nueva trilogía de Star Wars Lo escucharon aquí En el Late Night Star Wars La amenaza fantasma Diabetes ¿Sí es? Luke tiene que lidiar ya con la edad Empiezan los problemas Star Wars 2 Viagra Una nueva esperanza Los Jedi ya están en Sí, ya Están batallando En la edad época dorada Y están batallando Pero siempre hay una solución Jedi No pierdan No pierdan la esperanza Y finalmente La fuerza no lo puede Toda vez necesitas ayuda La fuerza a veces necesita ayuda Eso es el tag light Y finalmente Para cerrar con esta hermosa trilogía Star Wars El reflujo contra tag ¿Sí es? Es que Que ni el lado oscuro te salva De esos tacos Que no te viste haber comido Antes de las Doce de la noche Bueno, aquí tienen en exclusiva Estos son Estén pendientes Estos son como para el año Desde aquí a Dos mil cincuenta O veinte Ajá Vamos a ver todas estas películas Y no cambien Seguimos con Nuestro primer invitado El Ejército ¡Bien! ¡Bien!